El frío parte policial dice que a Gabriel Enrique Dinotto, de 54 años, lo mataron el viernes pasado en Villa Carlos Paz. Su cadáver apareció en una de las cabañas del complejo turístico del cual él era dueño. Su cuerpo apareció maniatado. La víctima trabajaba como trader, es decir, financista. Y llamativamente en los últimos tiempos hubo varios casos como el de Dinotto. ¿Ser financista se convirtió en una profesión peligrosa? Misterio y muerte. Y otra vez tenemos que hablar de un trader. ¿Cuál fue el móvil? ¿Fue económico o no? ¿Qué pasó, Leo? A ver, la investigación va a estar prácticamente resuelta cuando tengan la autopsia de este hombre, contador y trader, analista financiero según su propia descripción. Al trader cordobés, además, le vaciaron las cuentas. ¿Pero cómo sabían sus claves? Por ahora, todo es un misterio. Hace aproximadamente un mes, otro crimen llegó a las páginas policiales argentinas. La muerte de Franco Saule. El joven tenía 19 años y era especialista en criptomonedas. Lo mataron de un balazo en el ojo, a sangre fría, mientras estaba estacionando su auto en la casa de sus padres. No le robaron nada. El asesino le disparó y se fugó con sus cómplices. Buen día. Franco tenía 19 años, vivía solo. De hecho, venía aquí a Bursaco a visitar a sus padres. Quedaron en juntarse para cenar. Llegaba con su vehículo un 208 color blanco que no intentaron llevarse estos delincuentes. Son varios los crímenes de personas relacionadas con el mundo de las finanzas en los últimos años. Tal vez el caso más conocido y más macabro haya sido el de Fernando Lechuga Pérez Algaba, cuyo cadáver fue hallado descuartizado en una valija el año pasado en un arroyo de Lomas de Zamora. La causa fue elevada a juicio y entre los acusados se encuentran dos socios de la víctima. Algaba había recibido varias denuncias por estafas piramidales. ¿Los financiistas están en la mira? El caso de Córdoba, el caso es espeluznante. Lo encontró su padre y es todo un misterio en el momento en que muere en ese complejo de cabañas, Martín. Y conviene repasar los hechos para entender o para empezar a sacar alguna hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado con Gabriel Dinotto. Un hombre de 54 años, de profesión trader, financista. Vean esa profesión que siempre termina siendo opaca, vidriosa, que no termina de saberse bien cuál es la actividad, pero vamos a llamarlo financista, inversionista puede ser también. Lo cierto es que este hombre apareció muerto, fue encontrado muerto por su padre en una de estas cabañas. Son cabañas pertenecientes al complejo Refugio Playa Perelli, que casualmente el complejo le pertenece o por lo menos le pertenece a la familia. Y vamos a repasar los hechos, la cronología para que se entienda en dónde está parada hoy por hoy la justicia en este misterio enorme que es la muerte de Dinotto, del financista. El viernes pasado, aproximadamente a las 5 de la mañana, ingresan dos personas en moto al complejo. Van en un primer momento a la habitación o a la cabaña donde estaba Gabriel Dinotto, lo llevan a otra cabaña, no queda bien en claro por qué, lo atan con precintos, luego van a buscar a su padre de 85 años que estaba en otra cabaña, a él también lo golpean e incluso le roban y los delincuentes se van, los atacantes se van. El padre del financista empieza a buscar a su hijo y lo encuentra, como les decía, atado, pero ya estaba muerto. A simple vista, por supuesto llama a la policía, a simple vista no tenía heridas el cuerpo, a simple vista. Por lo tanto ahora están tratando de determinar por qué se murió. Se murió por un infarto, por el miedo, se murió porque le dieron algún tipo de veneno, puede ser, ¿por qué no? Ahí detenete porque está el sobrevuelo en la investigación de que esto primero nació con una cita de Tinder o una cita de red social. ¿Es posible esto? Bueno, ¿por qué? Porque Dinotto, según las cámaras de seguridad, se lo ve ingresar a la casa, a estas cabañas, con una mujer. Una mujer que estaba con él al momento que entran los atacantes. Es una de las hipótesis. ¿Puede ser una viuda negra? Puede ser, porque descubrieron que la conoció a través de Tinder. ¿Puede ser que sea una viuda negra? Puede ser. ¿Puede ser la entregadora? ¿Puede ser un caso de viuda negra que se fue de las manos o fue de gran magnitud? Porque, ¿qué pasó patrimonialmente con las cuentas bancarias de este hombre? Bueno, le terminaron vaciando las cuentas. Ahora, también la otra hipótesis es que sea un robo al azar o, como hipótesis número tres, que efectivamente sea un ajuste de cuentas por esta actividad que él tenía, que a mí nunca me termina de quedar claro a qué se dedica un trader, un financista de este tipo, de recibir plata, de invertir la prestamista. Es raro, Juli. Es un oficio que mucha gente no termina de entender, los que lo manejan sí, pero siempre hay algo, lamentablemente, dando vuelta a través de eso. Y no lo digo jugando para nada, porque hay gente que lo hace de una manera totalmente pura, como un oficio totalmente puro. Pero sí es cierto que es más fácil confundirlo con algo que esté pasando. Y hoy, hoy sobre todo, ¿no? Porque hoy las aplicaciones, en fin, las billeteras virtuales y demás, permiten una serie de transacciones que hasta hace poco tiempo eran casi diría impensables o dependían mucho más de la presencia física, de visitar el banco, etcétera. Y eso facilita formas, diría yo, como de intentar enriquecerse, que antes no existía. Exacto. El tema es la tranquilidad de un lugar como Carlos Paz, donde ocurrió, porque la escena primaria es un complejo de cabañas, que seguramente ustedes visitan en el verano. Sí, por supuesto. ¿No? Donde lo visitan los turistas. Una ciudad que no está acostumbrada a este tipo de desenlace. Menos en esta época, digamos, que no es verano, que no llegan los turistas y demás. Me quiero ir rápidamente a Villa Carlos Paz. Allí está trabajando Andy Ferreira. Hola, Andy, que es periodista, por supuesto, allí de Córdoba. Hola, Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el equipo. Hola. Aquí estamos justo en este coqueto barrio que tiene la ciudad de Carlos Paz, al oeste del lago de San Roque, es Villa del Lago, concretamente una zona de casas muy lindas, muy amplias, muy grandes, y es aquí donde está este complejo de cabañas. Son siete, en realidad, departamentos que están ubicados aquí a mi derecha, que es el lugar también de residencia del padre de la víctima y, por supuesto, de quien falleció el último viernes en el transcurso de esa jornada. Y paso a comentarle ya, de alguna manera, complementar lo que señalaba recién Martín, porque Gabriel aquí se juntó, la víctima, por supuesto, en horas de jueves por la noche, viernes a la madrugada, eso está por determinarse, lógicamente, con esta mujer, con la que se había contactado mediante esta cita, esta aplicación de citas Tinder, y con quien, bueno, de alguna manera decidieron venir hasta este lugar. Llegaron hasta este punto, se alojaron en una de las siete cabañas, y es allí donde, después de las cinco de la mañana aproximadamente, según los cálculos que se establecieron, y por supuesto con la información de las cámaras de seguridad, llegan dos personas, dos hombres en una motocicleta roja. Y es en ese momento cuando, por supuesto, con armas amenazan a Gabriel y lo llevan hasta el departamento donde estaba el padre de la víctima, y lo reducen, le roban dinero, un celular, y también un auto, un Renault Clio. Y atención con esto, porque también es parte de la causa, chicos. Estos delincuentes deciden trasladar a Gabriel Dinotto hasta otro de los departamentos, es allí donde lo atan y lo encierran. Se van, uno de ellos se va con el auto robado que pertenece a esta familia, este Renault Clio al que le hacía referencia, y el otro se va en la motocicleta roja en la que habían llegado los dos. ¿Y la mujer? Por lo tanto, aquí también entra dentro de esta investigación esa mujer que había traído hasta aquí la víctima. Por lo tanto, se presume que habría formado parte de esta banda de delincuentes. ¿Qué información tenés de la autopsia? Porque acá es fundamental la autopsia. A ver, ¿de qué murió? A ver, si estamos hablando, supongamos, de un ajuste de cuentas, podemos entender, y si la intención era matarlo, podemos entender que la lógica es asesinarlo de un disparo o hiriéndolo con un cuchillo, supongamos, con un arma blanca. En este caso el cuerpo no tenía heridas, o por lo menos eso se cree hasta ahora. Sí, la información es esa. No tenía heridas, no presentaba ningún daño proporcionado con algún elemento contundente, con un arma de fuego, con un cuchillo. No había sangre alrededor del cuerpo hallado el día viernes después de las 18 horas. El padre de la víctima había creído que a su hijo se lo habían secuestrado, porque cuando lo llevaron hasta el departamento es allí donde lo redujeron al hombre mayor de 85 años y se llevaron al hijo a quien vio por última vez en esa circunstancia. Bueno, pensó que se lo habían secuestrado junto con el auto que habían robado. Pero no, después descubrieron, de acuerdo a la búsqueda que empezaron a hacer todo el viernes pasado, que el cuerpo lamentablemente estaba en uno de los departamentos. A ver, ojo Andy, a ver, a esta pregunta que te hace Martín, es muy importante para saber qué va a pasar cuando capturen a los agresores. Porque si fue muerte en ocasión de robo, si fue muerte en ocasión de robo, para el Código Penal es de 10 a 25 años, según el artículo 165. Si lo matan para encubrir el robo, es un homicidio agravado por Criminis Causa. Sí, hay que ver... Ojo con esto, porque no es un detalle menor lo que planteas. Sí, por eso hay que entender bien qué fue lo que sucedió. Sí, Juli, quería preguntar. No, yo quería preguntar, volver a esto de la mujer que entró un rato antes a que llegaran estos motoqueros, según cuentan, y que después se fue. ¿Se sabe algo del trayecto a través de cámaras de qué hizo esta mujer después de este asesinato? Bueno, respecto a esto último que pregunta el chico, la mujer se fue en la motocicleta roja. El destino de esa moto todavía es incierto, al menos es una información que yo no tengo en este momento. El auto, el Renault Clio, se dirigió hacia la ciudad de Córdoba. Estamos aquí con el abogado Agustín Vigliano, que es el abogado de la familia Dinoto, con quien vamos a hablar nomás, pero cierro con esto, chicos. En el auto no se sabe el destino. La víctima no presentaba ningún tipo de daño. Se está intentando desviar si tiene o si presentaba golpes, golpes de puño o algún golpe certero que pudiera haberle quitado la vida. Todo esto está bajo la, por supuesto, en la investigación de la justicia. La autopsia, algunos datos preliminares no pudieron detener pacientemente la causa de la muerte. Y por eso ahora se esperan estudios de laboratorio. Entonces, Andy, a ver, ¿qué significa que no hayan podido determinar de qué murió? Que no se le ve una herida, por supuesto. No se le ve una herida de arma de fuego, no se le ve una herida de arma blanca. No hay golpes que le puedan haber causado la muerte, por lo tanto, no hay un arcamiento. No hay heridas externas, no hay un surco en el cuello. Por lo tanto, necesitan análisis de laboratorio para saber si murió de un infarto. Puede ser, por el susto, si murió porque le dieron algo, algún veneno o algo por el estilo. Eso es fundamental, ¿sí, Franco? Querías preguntarle a Andy. Me interesa que, si podés, profundices en el perfil de la víctima. Entendemos que en este último tiempo había acumulado cierto poder financiero. Era una persona importante allí en Villa Carlos Paz. Tengo entendido además que era socio de uno de los barrios privados más importantes. ¿De quién estamos hablando en términos locales, de importancia local? Bueno, era una persona muy conocida en Carlos Paz. Él era contador público y con el transcurso de los años, luego de haber pasado por el ámbito privado, porque también fue un subgerente, es lo que él manifiesta al menos en su red LinkedIn, donde allí expresa todos sus antecedentes laborales, de un banco provincial aquí en Córdoba. Y, bueno, había desarrollado aptitudes para las inversiones en empresas, en criptomonedas. Él se calificaba o se autorreferenciaba como un trading financiero. Bueno, era una persona en la que muchas otras de aquí de Carlos Paz y de la zona invertían y él les retribuía con servicios por esta condición, de alguna manera prestamista, financista, y a partir de allí él fue generando su dinero. ¿Verdad? Carlos Paz era una persona bastante conocida, incluso en el ámbito cercano a la ciudad de Carlos Paz, por estos antecedentes. Y hay algunos que lo califican como una persona que siempre respondió ante determinadas deudas, pero que, por supuesto, requería a veces de tratar de resolver algunas cuestiones con dinero que tenía que solicitar para tener que cubrir otro tipo de situaciones. Claro, había siendo malabares. Luciana, ¿vos querés preguntar? Sí, quería consultarle a Andy respecto del vínculo con la familia y de qué manera están actuando ahora. Sabemos que, bueno, que obviamente pusieron un representante legal, Andy. Sí, sí, ya vamos a hablar con el abogado. Simplemente cierro con esto. La familia, por supuesto, está pendiente de toda esta situación. Quiero saber de qué murió, cuál fue la causa, fue accidente de muerte. Pide el respeto máximo por el momento que están atravesando. Por supuesto, vinimos hasta aquí a los cuidados. Si ustedes me permiten, vamos a dialogar para que tengamos la voz de esta representación. Le voy a colocar el auricular para que Agustín pueda hablar con ustedes. Doctor Villione, ¿cómo le va? ¿Qué se sabe de esta banda? ¿Qué pudo averiguar la policía de Córdoba? Bueno, hay que mantenerse en un armadismo bastante encerrado por parte de la Fiscalía. No hay que brindarle ningún dato que pueda importar en la investigación. Que se encuentra en curso. Como bien dijo Andy, se trata de una mujer. Todavía no sabemos bien cómo lo ha contactado. Se trata de Tinder o de otra red social. A Gabriel, que fue fallecido. Y bueno, de otras dos personas que han participado en este hecho trágico. Que terminó con la muerte del contador de un otro. Doctor, ya te dejo, Lu, ¿su cliente le debía a alguien? ¿Tenía algún enemigo? ¿Había recibido alguna amenaza últimamente? No, mire, esos datos no se los puedo brindar con precisión. Parte de la investigación. Pero, por lo que me manifiestan familias, no habría recibido ningún tipo de amenazas o alguna cuestión. ¿El celular de él se lo llevaron? No tengo esa información. Si le han sacado el celular de él, si al padre le han robado el celular y dinero de la jubilación. Pero no tengo el dato. Lo que sí le puedo decir es que a través del celular de Gabriel, bueno, si han realizado el vaciamiento de cuentas. Y la solicitud de algunos préstamos, en el cual han servido para vaciar las cuentas, ¿no? ¿Tenían clave entonces? ¿Pudieron obtener claves para vaciar cuentas y para pedir créditos de la víctima? Sí, las claves seguramente las han obtenido bajo acción de Gabriel. Eso es materia investigativa. Pero sí, han podido sacar créditos con su teléfono celular y han podido realizar transferencias de los contratos. Doctor, ¿están trabajando respecto de hacia dónde fue ese dinero? Digo, porque la cuenta, entiendo que el paso es así. Se pide el crédito, ese crédito se adjudica en algún tipo de cuenta. ¿Ustedes están trabajando respecto de saber a quién recibió, por ejemplo, los créditos? ¿Y a dónde fue enviado el dinero de las cuentas que les vaciaron? Sí, por supuesto, es una de las más aplicativas con respecto a dónde se han hecho las transferencias y en ese cuento que ha recibido el dinero, si se ha hecho alguna transferencia. ¿Y tienen alguna pista respecto de eso? Digo, porque no es muy difícil, más que nada, si vas a un banco, ¿no? Claro. Después las billeterías virtuales son más complejas. Y de todas formas, las billeterías virtuales hoy se encuentran mucho más... También... Sí, se pueden trackear mejor. Por supuesto. Pero todavía no le puedo brindar esa información porque es parte de la investigación de la hospitalidad. Ahora, doctor, ¿cuál era la tarea específica que hacía esta persona? Bueno, Gabriel era una persona que era contador público, con el cual, bien habíamos dicho, era un financista, o sea, prestaba dinero. Y eso es que hay un complejo, un caballo, hasta el piso del lago, en el cual era su tía principal también, ¿no? O sea, el alquiler de estas caballos. Pero era, perdón, era trader, como se dice, o... Claro, financista. O financista, era eso. Trabajaba como trader, tenía todo lo que tenía que ver con las criptoponedas, Bitcoin, todas esas cuentas. ¿Él manejaba plata de otra gente? Sí, sí. No lo estaba. Sí, claro. Sí, Franco. Franco. Doctor, ¿qué sabemos de la mujer que participó, por lo menos, en la primera fase de este desenlace, ¿no? De la víctima. ¿Qué sabemos de ella? Es una chica conocida en Carlos Paz. Entendemos que estaba buscando pareja o algo así en la aplicación Tinder, pero ¿hay algún dato que usted pueda sumar al respecto? No, mire, por el momento yo no puedo brindar ningún dato a la persona, haciendo que hay una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal y no hay que entender la investigación, ¿no? Doctor, imagino que debe haber mucha preocupación, por supuesto, primero que nada, por la familia, por la pérdida irreparable, pero además, por parte de los clientes de este hombre, de Gabriel, ¿alguien se comunicó con ustedes respecto de, usted decía, él manejaba cuentas de otras personas, o, bueno, tenía dinero a otras personas? ¿Han tenido algún tipo de ida y vuelta con algún cliente? No, por el momento no se han comunicado, acá lo importante es tratar de establecer los hechos y después, en caso de que, bueno, haya alguna deuda o alguna cuestión económica, se verá cómo se afronta a través de la familia, ¿no? Pero está, una pregunta, ¿todo esto estaba blanqueado? Porque, si todo estaba blanqueado, creo que se podría hacer, el curso legal podría existir, si todo es en negro, ahí también ya hay un gran problema, porque varios de estos movimientos que hacen estas personas no se blanquean mucho, entonces el que pretende en algún punto reclamar no tiene tampoco dónde reclamar, más que a la persona que le dio supuestamente plata. Sí, habría que ver, la verdad, conozco si su actividad está totalmente blanqueada o no, eso es materia de investigación, es lo que estamos tratando de resolver, es lo más importante. Doctor, perdón, André, una cortita nada más. Si usted tuviese, nosotros acá tenemos tres posibles hipótesis, que efectivamente fue víctima del ataque de una viuda negra y su banda, un robo al voleo o un ajuste de cuentas, entendiendo que está, todo es materia investigativa, que están todas las hipótesis abiertas y todas las respuestas que se suelen dar habitualmente, prescindiendo de esas respuestas. ¿Usted qué cree, cuál es la hipótesis que usted tiene como abogado de la familia? Más allá de que está toda una investigación, de que las hipótesis están abiertas, etcétera, etcétera. Para usted, ¿qué cree en su fuero íntimo que pasó? Mire, no le puedo confirmar ninguna de las tres hipótesis, elementalmente, no está en estado de la causa, que es muy incipiente, que son las tres materias de investigación. En este momento sí estamos focalizados en la mujer, que se ha hecho presente con Gabriel, que tiene los sujetos, la relación de ellos, y después de eso podremos eliminar cómo se procederá. Está bien, doctor, pero escúcheme, si tenemos una banda que te planta a una mujer, entregadora, que seduce a un hombre, que lo lleva a su cama, y después entran dos motochorros, van a maniatar al padre, terminan supuestamente matando a la víctima, digo, estamos en problemas, y Carlos Paz... No pareciera un robo al azar. No, digo, por eso, digo, a mí me parece que más allá de que usted se escude en el tema de qué materia de investigación, debe haber preocupación, porque no es habitual una situación así. No, por supuesto, la preocupación está, pero bueno, no podemos adelantar opiniones, esas son las hipótesis que están investigando, y también hay que respetar el ministerio cultural y el tiempo de investigación. Ahora, doctor, ¿usted lo conocía a Gabriel de antes? Yo no lo conocía a Gabriel, en la estudio, yo sí lo conocía, por la realidad. No, yo no. Ok, y usted supongo que estará también bajo el secreto de sumario y la investigación. ¿Podría decir que era un volumen enorme de dinero, de solamente pesos argentinos, también dólares? No le podría confirmar ese decreto de sumario. Pero era una cantidad preocupante, digamos. ¿A qué se refiere? ¿De los créditos que sacaron? ¿De la suma que manejaba? No, de los que manejaba. ¿La suma, lo que vaciaron? Lo que manejaba. No, no lo tengo confirmado el dato del dinero que manejaba. No se lo puede. Supongamos que no nos los quiere decir. Claro. ¿Sabe, más o menos, a qué se acercaba? Digo, le agarraba 10.000 pesos para ir a comprar dólares, 10.000 pesos para ir a comprar dólares, o estaba manejando millones de dólares. Claro, porque es un oficio que no se termina de tener en casa. Claro, como para tener una idea, más o menos. Claro, son volúmenes importantes. Yo no lo he pedido, pero lamentablemente no le puedo brindar una respuesta sobre sí. Claro, lo que pasa es que acá, la pregunta que hacen mis compañeros, es, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? ¿No? Digo, es una transacción por 10.000. Digo, a esta persona lo matan porque realmente estaba en un submundo donde había demasiado compromiso oneroso, caro, o realmente es una banda que quería desvalijar su cabaña o un robo común o un robo al voleo. Eso es lo que nos preguntamos desde acá a 700 kilómetros de Córdoba. Digo, nos preguntamos eso. En realidad, te amplió esa pregunta, disculpame Mariano que me meta, en realidad también tiene que ver con un hombre con este oficio que trabajaba con un dinero mínimo importante, que tenía él alguna deuda y alguien vino a hacerse cargo de esa deuda, o hay gente que sabía que él manejaba un volumen importante de dinero y se aprovechó e hizo esto. Por eso yo le preguntaba si manejaba plata de otros. Si manejaba plata de otros, evidentemente, y le querían dar un mensaje, que ponele... A ver, evidentemente, entiendo yo, a priori, salvo que después aparezca un envenenamiento que parece difícil, daría la sensación de que no iban con la intención de asesinarlo, porque si lo quieren asesinar, van, le pegan un tiro y se acabó. Tenían que sacar la información. Pero el ataque es mafioso. Pero el ataque es mafioso, Mariano. O no, o por ahí es el ataque de una vida negra. Si las vidas negras actúan así. Sí, pero a su máxima expresión. ¿Cuál es la máxima expresión? ¿Cómo con dos motochorros? Siempre actúan igual. Las vidas negras siempre actúan igual. Son más improvisadas, me parece. Se meten en una casa, lo duermen a la víctima, llaman por teléfono, le dicen a dos o tres tipos, entren y llévense todo. Siempre se mantuvan igual. Está bien, pero ¿y cómo hicieron las cuentas? ¿Te vacían las cuentas? ¿Por qué? Porque le sacaron el celular... Evidentemente no tenían las claves. Lo que le sacaron fue el celular abierto. Claro. Porque tenían el reconocimiento, porque tenían la clave, como sea. Le sacaron el celular y eso es lo que dicen todas las bandas de vidas negras. Le sacan préstamos, le vacían las cuentas, se la pasan a billeteras virtuales. Ahora, de ahí a que sea otra cosa puede pasar. Pero el ataque se marca en la clave negra. Sí, Martín, pero no es un crimen para gran Carlos Paz o para Carlos Paz en temporada baja. Carlos Paz es un pueblo en temporada baja. Eso a mí me informan que la mujer involucrada no es de Carlos Paz. Bueno, ahí está. Primero punto. En Carlos Paz hay mucha guita. ¿Lo de Zoe no fue en Carlos Paz? No, Villa María. Villa María. Pero pará, suponete... Pero pará. La viuda negra es lógico que no viva en Carlos Paz. Porque imaginate que la viuda negra no va a atacar en una localidad como Carlos Paz. Es lógico que venga de afuera... Y que tenga información. Y que le roba... O sin información, Juli, que empiece a ver con quién machea y a ver quién la puede invitar a la casa. Algo por otro lado. Exactamente. Por otro lado, algo muy habitual en esas aplicaciones. Hay que decir que quienes interactúan en las aplicaciones de Levante están en general librados a la buena del diablo. Sí, está bien. Pero las viudas negras en general van a atacar a víctimas que saben que tienen algo para llevar. No, y en muchos casos adultos mayores. A veces sí, por lo general sí. No, y en muchos casos adultos mayores. Este no es el perfil, es un tipo... Por eso, por eso. No, pero pará. Está bien lo que yo digo, pero un tipo de 54 años. Sí, no es el... Con chatear un ratito, el tipo le dice, yo no, soy financista. De hecho, soy contador. Mi familia tiene unas cabañas acá. Ah, eso ya son concedados. Con eso ya sabe que tiene plata y que algo le roba. Por eso digo que se... No digo que sea puntualmente algo de viudas negras y nada más. No digo que no haya nada atrás. Digo que el ataque se marque como de viudas negras. Y hoy en día vos podés pagar a estas aplicaciones para ser asertivo con la persona, además de un perfil. ¿Qué significa esto? Pagar para que a la persona le aparezcas todo el tiempo. Entonces digo, puede haberte una estrategia atrás de eso. Sí, obvio, por supuesto. Doctor Viglione, muchas gracias por la información.